Hoy conoceremos la historia de Ismar Pérez, una deportista que padece el síndrome de Sjogren. Más adelante, los detalles. Rumbo al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi, medida que protege a las personas adictas a los opioides. Hoy tendremos información sobre la situación en Vancouver, Canadá. Decenas de muertes se producen allí por Ola de Cabolor. Mientras que en el río Ganges rebosan de muertos por COVID-19 luego de una inundación. En Puerto Rico, un destacado científico dice que podría llegar el momento en que necesitemos una tercera dosis de la vacuna. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP Edición Diaria. En la revista de Medicina y Salud Pública tenemos el testimonio de Ismar Pérez, una paciente del síndrome de Sjogren. Este es un síndrome que ataca las glándulas exocrinas y provoca malestar, resequedad en ojos, boca, nariz, garganta. Magdalín Velosa nos trae el siguiente reportaje para la revista de Medicina y Salud Pública en MSP Edición Diaria. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Edición Diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Hoy queremos que conozca a Ismar Pérez, una valerosa deportista que decidió luchar con todas sus fuerzas contra el síndrome que padece, el síndrome de Sjogren, una enfermedad autoinmune en el que el sistema inmunitario ataca partes de su propio cuerpo por error. En el siguiente video está su historia. Ismar Pérez no deja que el síndrome de Sjogren sea un obstáculo en su vida. Ismar Pérez es protagonista de una cadena de 100 por 35 de energías positivas, autocuidado y fortaleza mental y espiritual ante los retos de una condición que la desafía diariamente. Esta deportista amante de las salidas y eventos indicó que al principio no le prestaba atención a los síntomas, ya que pensó que solo se trataba de una irritación menor producto del uso de lentes de contacto. Me costó bajar el ritmo de vida, me rehusaba, pero una vez empecé a descansar más y tomar tiempo para disfrutar la vida, me di cuenta de que antes no estaba tan bien como lo creía. Ahora me tomo el tiempo para estar con mi familia y amigos de una mejor manera, indicó. Por otro lado, la paciente señaló que las herramientas de vida otorgadas por los profesionales de la salud que la ayudan en su condición mejoraron su vida y su entorno. No es que te pierdes a ti mismo, pero pierdes algo tuyo. En ese caso, uno puede descubrir cosas nuevas. Ese es el momento de levantarte, aceptar la situación y decidir ser feliz y en control de la enfermedad. Finalizó esta guerrera cuyos ojos llenos de esperanza simbolizan el resplandor de las ilusiones de muchos que, como ella, aspiran a tener una mejor calidad de vida. El Senado coincidió ayer con las enmiendas introducidas al proyecto que ofrece protecciones adicionales a las personas adictas a los opioides. Solo falta que la concurrencia sea llevada a votación y que llegue al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi para su firma. La medida le extiende protecciones a personas que solicitan asistencia médica mientras sufren una sobredosis. El proyecto del Senado de Vargas Vidot y del presidente del cuerpo, José Luis Dalmao, ofrece garantías para que no sean procesados criminalmente tanto las víctimas de sobredosis como testigos que potencialmente evitarían intervenir por miedo a ser castigados penalmente. Una medida idéntica fue engavetada el pasado cuatrienio en un comité de conferencia. Cifras que han ofrecido Vargas Vidot y otros especialistas dicen que 180.000 personas en Puerto Rico pueden ser consideradas adictas y unas 50.000 personas se exponen a sobredosis. El proyecto dispone que una persona que esté experimentando una sobredosis o una persona que procure asistencia médica no será arrestada ni procesada posteriormente ni sujeta a que le puedan revocar una libertad condicional o probatoria. Esta es la revista de Medicina y Salud Pública. Usted está viendo MSP Edición Diaria. El gobierno de la República Dominicana ha decidido aplicar a la población una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. De hecho, ya ha comprado la vacuna de factura china y se ha abierto un debate nacional en República Dominicana que ya tiene repercusiones internacionalmente. Debe haber una nueva dosis de vacunación, una tercera dosis de vacunación. El exministro de Salud, Rafael Sánchez, dijo en un programa de televisión que no hay estudios concluyentes que establezcan la necesidad de una tercera vacuna. Otra médico, Clevi Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, dijo que la tercera dosis podría ser necesaria, pero aseguró que ellos no fueron consultados, los infectólogos de República Dominicana, para tomar esta decisión. Bueno, hay que tener una tercera dosis de las vacunas que nos hemos administrado. En República Dominicana lo que están administrando es una vacuna china, de fabricación china, de elaboración china. El doctor Miguel Colón, que es infectólogo puertorriqueño, está con nosotros para hablarnos del tema. Saludos, doctor. Gracias por tenerme. ¿Será necesaria una tercera dosis de la vacuna? Eso se lleva discutiendo los últimos meses, especialmente por el aumento en la variante, especialmente la variante Delta, que ahora mismo en Inglaterra es casi el 90% de la población tiene Delta. Ya en Estados Unidos el 50% de la población tiene Delta. Y como Estados Unidos tiene 50%, nosotros debemos andar como por 30%. Así que sí, como verdaderamente la vacuna de Pfizer es la vacuna más eficaz que tenemos para la variante Delta, y con una sola dosis solamente protege el 30% de efectividad, y con dos dosis el 70% de efectividad, que es mucho más bajo que el 95% de efectividad que veamos contra el virus de China. Es muy posible que sí vayamos a una variante nueva, y tanto Pfizer como Moderna están trabajando en un nuevo booster para una tercera vacunación, pero no hay ningún estudio definitivo de eso. Así que hasta el día de hoy no hay ninguna indicación para una tercera dosis. También por el mismo problema que tiene Inglaterra, Inglaterra, en Lancet, que es la revista nacional de ellos de medicina, ayer salió un estudio excelente en los voluntarios inicialmente que se habían vacunado con la vacuna de Pfizer y le dieron una inyección de AstraZeneca, que es la vacuna inglesa, y eso demostró un aumento en inmunidad exponencial. Así que definitivamente yo creo que nos vamos a mover para eso, pero ahora mismo es muy temprano y aún opino que por la literatura que estamos viendo, yo creo que lo que va a pasar va a ser una mezcla de vacunas. A los que recibimos Pfizer y Moderna nos vamos a poner otro tipo de vacuna, que será Johnson & Johnson o podrá ser AstraZeneca. Yo sé que Estados Unidos ya compró millones de dosis de AstraZeneca, que es la vacuna inglesa. Así que yo creo que en NIH o Dr. Fauci y el grupo de ellos de Casablanca de COVID están pensando en la recomendación de una tercera dosis ya en el futuro, como para el año, como en diciembre empezamos a vacunarnos. Así que yo creo que para diciembre estarán confirmando si nos van a una tercera dosis o no. ¿Y podría haber una modificación de la vacuna a tono con las nuevas variantes o serían esencialmente las vacunas que tenemos ahora? Lo que está haciendo Moderna y Pfizer es una variante, una nueva combinación de su propia vacuna. La de AstraZeneca es la vacuna original, que por ser un mecanismo completamente diferente, no es mRNA como es Pfizer y es Moderna, que es a través del adenovirus. Pues entonces tal vez esa combinación de diferentes mecanismos haga que nuestro sistema inmunológico se ponga mucho más fuerte y pueda producir un número mayor y más eficaz de anticuerpos en contra de la infección. Tenemos que tener en cuenta que las vacunas siempre se ha dicho que no son 100% efectivos en evitar infección. Lo que las vacunas sí están funcionando espectacularmente bien y es los números que estamos viendo en Puerto Rico es que evitan hospitalizaciones y evitan muerte. Y el número más impresionante de eso, ahora mismo en Estados Unidos han vacunado 150 millones de personas, 150 millones de personas, y solamente han habido 209 muertes por COVID de entre estas 150 millones de personas. Así de eficaces son estas vacunas para evitar muertes, que es lo que verdaderamente queremos y anhelamos. Bueno, a pesar de que los números están ahí, todavía hay gente con resistencia a las vacunas, algunos con unos supuestos reparos, lo pongo entre comillas religiosos. No sé qué vínculo puede haber entre una visión religiosa y un reparo a la vacunación. Hablaba con una especialista en salud pública que es pastora y me decía, bueno, la ciencia es un recurso que nos da Dios, ¿verdad? O sea, si la ciencia descubre algo, pues no podemos rechazarlo porque no sea de Dios, porque es todo lo contrario, si es de Dios. Pero bueno, ha habido unos casos en Mayagüez, hay nueve personas hospitalizadas, cuatro personas muertas, uno de ellos es el pastor que le recomendó a su feligresía, una feligresía reducida de 38 personas, que no se vacunaran. Entonces, la pregunta es, desde el punto de vista científico, si sigue habiendo este tipo de estos grupos de personas reducidas, aunque lleguemos a la inmunidad de rebaño, seguiremos teniendo el mismo problema de que entre estas personas sí va a haber muerte y sí va a haber contagio. Y hay un problema entonces para el resto de la población, aunque sea reducido, que no se ha vacunado. Bueno, definitivamente, si ahora vemos las hospitalizaciones por COVID, tanto en Puerto Rico como Estados Unidos, sobre el 90% de todas estas hospitalizaciones son pacientes no vacunados. Así que sigue siendo un foco de infección y un foco para el desarrollo de variantes, que es lo más que a mí me preocupa, porque estamos viendo que este virus sigue variando según vamos nosotros progresando nuestra tecnología para combatirlo. Este virus sigue mutando y poniéndose cada día más resistente y más patogénico. O sea, que infecta a mucha gente. Y eso lo vimos con el último brote de hace dos meses, que cuando vimos ese aumento otra vez radical en gente joven, porque tenemos las iglesias, pero también tenemos el grupo de 20 a 29 años que también hemos visto una reunencia que no se quieren vacunar. Y es por mitos de que chips que les van a poner y cosas que ellos ven en las redes sociales que no tienen ninguna, absolutamente ninguna base científica. Y nos está pasando mucho en los hospitales, padres de niños que vienen y los preguntan y los padres no se han vacunado, padres jóvenes de 20 y 29 años. Así que ese grupo es un grupo bien especial porque es un grupo que sale, se congrega, va a la fiesta, va a la discoteca, va a Chinchorreal y eso puede ser un super spreader event. Así que yo tengo mucha preocupación. A mí más me preocupan ese grupo de 20 a 29 que estos clústeres pequeños religiosos, porque tenemos un número considerado en otra población de 20 a 29 que está ahí a riesgo y que eso fue lo que, lo más seguro lo que pasó con el señor Guadalupe, que estaba completamente vacunado y con todo eso se infectó por COVID. Eso fue alguien allá en Vieques que no se vacunó, con toda la buena campaña que hubo en Vieques que le dio COVID por algún tipo de visita y mire qué pasó. Sí, o sea que definitivamente los no vacunados siguen siendo un riesgo para el resto de la sociedad. No, definitivamente. Aunque la mayoría de la sociedad esté vacunada siguen siendo un riesgo, sobre todo por las variantes. ¿Verdad? Sobre todo por las variantes, como hemos hablado. Una variante Delta, aunque tú estés completamente vacunado, aún tienes un 30% ahí de posibilidad que te infectes con esta variante un grupo pequeño de ellos acabará hospitalizado y un grupo más mínimo acabará con muerte. Porque, otra vez, los números 209, 150 millones es verdaderamente punto cero 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 uno. Pero sigue siendo un punto cero 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 uno. No es cero completamente. Así que tenemos que por eso es que aún hasta que no hasta que no tengamos esas unidades de rebaño o sepamos con quién vamos a estar, el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Aún después de llegar a la inmunidad de rebaño, que también hay un debate sobre cuándo es realmente que se llega a la inmunidad de rebaño. Correcto. Los números, algunos dicen que los números que estamos dando de la inmunidad de rebaño son muy optimistas. ¿Verdad? Que el 70% que estamos viendo no es 70% nada es menos. ¿Verdad? Si lo calculamos bien. Pero bueno, aún teniendo la inmunidad de rebaño, puede haber riesgos para la sociedad puertorriqueña si sigue habiendo sectores de la población joven y sectores de la población más conservadora, religiosa, que no se quiere vacunar. Claro, porque eso va a ser un nido para que este virus mute y tengamos la variante boricua. Porque tú sabes que en Puerto Rico todos lo hacemos mejor. Sí. O sea que vamos a tenerla, vamos a tener una variante. Sí, yo creo que sí. Si seguimos teniendo estos clústeres de personas con este tipo de virus que se congregan, tienen varios grupos, se rían entre ellos y otra vez, la vacuna protege espectacularmente bien. Pero si siguen saliendo más mutaciones, igual que nos ocurre con las infecciones bacterianas, ya hay bacterias en el medio ambiente, especialmente hospitalario, que yo no tengo antibióticos con que tratarlas. Porque se han mutado tanto que son resistentes a todos los antibióticos que yo tengo. Eso, yo veo eso en mi práctica bastante frecuentemente, estando en un hospital grande terciario. Así que, o sea, no queremos llegar a ese punto y el único modo de no llegar a ese punto es teniendo un rey de vacunación sobre 80, 90%. Hay otros lugares del mundo donde ya han dejado atrás las mascarillas y han comenzado a abrir todo. España es uno de ellos. Exactamente. Y entonces, si eso ocurre, pues nosotros copiamos mucho y ya en las últimas horas el gobernador ha dicho que nosotros tenemos números como para abrir todo. Y supongo yo que como para eliminar las órdenes ejecutivas. Su recomendación sería que diéramos ese paso o no todavía. No, todavía no. Aún no estamos en ese punto. Aún tenemos que llegar a una vacunación mucho más fuerte porque verdaderamente es fácil decirlo desde la grada. Como yo he dicho desde el primer día, no es el que está allá al frente del paciente que es COVID que se nos está muriendo en la cara porque eso fue lo que estamos viendo que es muy difícil su manejo y con estas variantes podríamos aún infectarnos aquellos de nosotros que estemos vacunados. Sería algo bien trágico para los respondedores primarios como somos los médicos, las enfermeras y los terapistas respiratorios aquellos que estamos en los hospitales, los policías y los de farmacia. Verdaderamente eso aún no estamos en ese punto y se ha demostrado claramente Australia que tuvo una prevalencia bien bajita. Tan pronto abrieron sus fronteras ya están cerradas de nuevo. Sydney están en complete lockdown por las próximas dos semanas después que estuvieron abiertos sin mascarilla. Así que tenemos Israel que ha sido el país con mejor vacunación en todo el mundo. El otro día estaban otra vez en lockdown porque estas variantes tienden a deshacerse de varias de estas vacunaciones y ataca a la gente no vacunada y por eso han tenido los problemas que han tenido y si ellos que han tenido un rey de vacunación mejor que los que tenemos en Puerto Rico imagínate que va a pasar aquí. O sea que si nosotros hacemos eso que ya han hecho ellos nos arriesgamos a que nos pase lo mismo que les pasó a ellos. Oh, yo creo que nos va a afectar peor que a ellos. Peor que a ellos. Yo no tengo ninguna duda. O sea, yo he sido extremadamente vocal en cuestión de abrir la sociedad pero hay que abrir con moderación y verdaderamente con esta variante delta tenemos que tener cuidado porque siempre dicen ah, pues abrimos y después cerramos. Uh, cuidado porque esto es una variante extremadamente infecciosa y verdaderamente hasta este último brote de abril yo no había presenciado muestres en gente joven y hemos tenido muestres en gente joven veinte cuánto fue el muchacho de trece años que murió también eso no lo vimos al principio lo estamos viendo ahora por una variante mucho más poderosa de lo que veíamos inicialmente. La explicación para esto doctor es que el virus no puede entrar en gente mayor adulta que ya está vacunada entonces muta y entra en jóvenes ¿esa es la explicación sencilla para eso? No, es que la gran vida de los jóvenes que hemos visto todos los jóvenes que yo he visto que se infectó en el último brote ninguno estaba vacunado ok ninguno estaba vacunado y yo ahora mismo tengo un paciente en uno de los hospitales que yo voy críticamente enfermo está con su high flow nasa cánula su número horrible no vacunado así que lo que estamos viendo en los hospitales de los cuarenta y ocho pacientes que están hospitalizados ahora estoy seguro que el noventa y cinco por ciento de ellos son no vacunados yo antes de este paciente que tengo ahora llevaba tres semanas sin ver un paciente de COVID cuando yo promediaba de veinte a veinticinco pacientes diarios ok así que la vacunación ha hecho una diferencia exponencial en el manejo de esta condición y verdaderamente lo que estamos viendo son los los breakthrough cases de gente que no se vacuna que aún hay gente por ahí no vacunada que aún son asintomáticos que aún y aún son infecciosos jóvenes y pacientes pediátricos reaccionaron con una inflamación del miocardio la miocarditis por la vacuna por la vacuna pero se ha dicho que son pocos lo que yo veo observo que son cuatro y no hay tantos jóvenes vacunados ni tantos niños vacunados así que a mí me parece un número alto no pero las todas las sociedades tanto la sociedad pediátrica como la sociedad de enfermedades infecciosas como la American Medical Association cuando han sumado los números completos los números completos aún el riesgo de miocarditis por la vacuna es ínfimo comparado al beneficio de que ellos no se infecten como te dije yo vi varios pacientes míos jóvenes que fallecieron durante el mes de abril por COVID lo cual yo no había visto ni en el brote de julio ni en el brote de noviembre así que el riesgo de no vacunarse entre los jóvenes es mayor que el riesgo de tener todo el medicina es beneficio versus riesgo ¿sabes? ¿qué más riesgo que tomar es un antibiótico? si todo el mundo compra antibióticos en la farmacia para cualquier dolor de garganta se los toman yo he visto pacientes morir por relaciones alérgicas antibióticos o por efectos colaterales así que todo el medicina es beneficio versus riesgo ahora mismo la vacunación el beneficio de vacunación es mucho más alto que el riesgo de adquirir algún efecto secundario como la miocarditis gracias doctor gracias por estar con nosotros por su evaluación y su análisis siempre a la orden muchas gracias por tenerme el doctor Miguel Colón en breve continúa la programación de la revista de medicina y salud pública aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia el calor puede ser mortal en varios días decenas de personas murieron por una ola de calor en Vancouver Canadá aquí está la información del servicio de noticias una ola de calor en Canadá ha dejado decenas de fallecidos dos oficinas de la real policía montada de Canadá de la región de Vancouver han anunciado que al menos 69 personas han muerto repentinamente entre lunes y martes cuando la ola de calor alcanzó su pico de temperaturas si tenemos olas de calor de vez en cuando cada verano los veranos se han vuelto más cálidos pero nunca tanto nunca hemos experimentado nada en los 40 grados en Vancouver según la policía la mayoría de los fallecidos eran ancianos el martes se batió el récord de la temperatura más alta registrada en Canadá con 49,5 grados la única forma de ponerlo en perspectiva con Europa en este momento las temperaturas son las mismas que las de Sevilla en España así de caliente está aquí en la región escasean los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores los hoteles también parecen estar llenos porque la gente está huyendo necesitan ir a un lugar fresco con aire acondicionado es insoportable las ciudades también han abierto centros de refrigeración además de cancelar las campañas de vacunación contra COVID-19 y cerrar las escuelas las altas temperaturas se deben a un fenómeno conocido como cúpula de calor en el que las altas presiones atrapan el aire caliente en la región aguas del río Ganges en la India rebosan de muertos por COVID-19 tras una inundación aquí está la información del servicio de noticias de AFP durante abril y mayo los cementerios y crematorios indios se vieron desbordados por el alto número de muertes por coronavirus por falta de espacio o de recursos muchas familias del norte y el este del país se vieron obligadas a entregar los cuerpos de sus seres queridos a las aguas del Ganges otros optaron por enterrarlos en tumbas apenas excavadas en las orillas arenosas del gran río sagrado para los hindúes con el inicio de las lluvias monzónicas las inundaciones provocaron fuertes corrientes que arrastraron a los muertos algunas personas estaban enterrando los cuerpos aquí y causándonos problemas tenemos problemas cuando el nivel del agua aumenta en el Ganges y los cuerpos enterrados aquí quedan expuestos y flotan luego están los cuerpos y los perros que se alimentan de los cadáveres algunas personas se han opuesto a esto las autoridades de Allahabad un importante lugar de peregrinación hindú en el estado de Uttar Pradesh informaron que cerca de 150 cadáveres que aparecieron en las últimas tres semanas fueron incinerados ahora las piras funerarias se multiplican en las orillas del río junto a pilas de leña ante la previsión de que aparezcan más cuerpos para incinerar se estima que hasta 600 cadáveres fueron enterrados sumariamente en las orillas del Ganges durante la segunda ola de la pandemia en India millones de hindúes llegan tradicionalmente al río para bañarse y lavar sus pecados o para organizar ritos funerarios con la cremación de los muertos luego las cenizas se esparcen en las aguas una de las preocupaciones es que la presencia de cadáveres afectará aún más al río uno de los más contaminados del mundo sube la cifra de muertos encontrados tras el derrumbe de un edificio residencial en el estado de la Florida el servicio de noticias de AFP nos trae los detalles séptimo día de búsqueda tras uno de los peores desastres urbanos en la historia de Estados Unidos los rescatistas encontraron cuatro cuerpos más entre los escombros del edificio que se desplomó en Florida por lo que el total de muertos aumentó a 16 otras 147 personas permanecían desaparecidas y las autoridades reconocen que la posibilidad de encontrar sobrevivientes es muy muy escasa un venezolano y una uruguaya venezolana fueron identificados entre los fallecidos hay al menos otros 29 latinoamericanos de los que todavía no se tienen noticias nueve de Argentina seis de Colombia seis de Paraguay cuatro de Venezuela tres de Uruguay y uno de Chile los expertos analizan posibles fallas críticas preexistentes en la estructura de la torre de apartamentos siempre hay cosas maravillosas de vivir en la costa pero por supuesto una gran cosa de qué preocuparse aquí son los huracanes la erosión de las playas las inundaciones todos esos problemas pero el colapso de edificios es nuevo nunca habíamos visto esto antes particularmente en un edificio de gran altura un edificio de 12 pisos así que esto ha sorprendido a todos francamente en abril la presidenta de la asociación de copropietarios del complejo había advertido a los residentes que su edificio construido en 1981 sufría un deterioro creciente pero un experto que prestó asesoría tras los atentados del 11 de septiembre y el terremoto de Ciudad de México en 1985 dijo que no detectó nada que le hiciera pensar en un derrumbe inminente tras ser enviado por la localidad de Surfside para investigar la causa del colapso los investigadores estiman que llevará meses saber exactamente qué ocurrió esto ha sido MSP edición diaria puede sintonizarnos todas las mañanas a las 7 de la mañana aquí en la revista de medicina y salud pública pero además puede obtener esta información y otras que circulan durante el día 24 horas 7 días a la semana en la revista de medicina y salud pública y las plataformas que ustedes ven en pantalla estamos bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia Música 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 CC por Antarctica Films Argentina